Suplicando piedad, qué delicia 18 minutos, loco Qué bien Dale juguemos, loco Eso es todo Qué pasó, Geda Geda, cada vez que jugas con el control, loco Me lo dejas todo pendejo, loco No me lo voy a quedar Me lo voy a quedar sin mover Y mate 33, loco Decime, Geda Dale tirada, loco ¿Qué pasó, Geda? Lo dejaste pegado, lo manco ¿Cuál manco? No son loco, brother Nada que ver, loco Fíjate que Me lo dejas todo pendejo, loco El control, loco Ahí me mandó una foto el chino Que le ganó a unos más Es que no sé qué Pero siempre queda de último Así Quien gana el equipo, de loco Lo tenés muy confundido al chino Sinceramente De plano, verdad Estos más Se fueron Qué onda Jugaron solo una partidita Y van jalados ya Están rentando, creo No hay tantas No he dicho nada Me mandó una foto por WhatsApp Hombre, mirá Aprendí Voy, Ojeda ¿De qué? Pero si quedaste último Y quedaste negativo Y todavía se le salió uno al equipo Pero aún así La ganamos Lo tenés engañado Al pobre Ojeda ¿Qué tal, loco? Por favor ¿Qué tal, loco? Es un bandido Ojea de plano Ahí está Llegó el El mejor del grupo de León Dice Él representa Managua Dice, Ojeda ¿Qué opinas de eso? Ahí está tu nivel, Ojeda El de Ethan Y el de Mayuyo ¿A quién te arqueaste? Las tapas no le tiemblan, loco De plano, loco Los MVP Oh, ya No sabía, loco No sabía, loco Ah, qué bien Ahí tú, Ojeda Loco Ahí te está diciendo Que tu nivel Mayuyo No sé quién más ¿Cómo es eso? Explícame Ojeda Oye, qué tapu Las tapas de Ojeda Loco Sinceramente, loco Lo voy a mandar a A la Ariela A ver, qué hace No El chino como que Jugar a este chino, loco Yo creo que Ojeda Te gana con la Con la TV apagada, chino Gracias por el like Chino, yo nunca he visto Que hagan jugadas, loco Ando charchaleando El micrófono Algo está fallando Brother Uh, papá Deo Vasque Gracias por el like, loco Yo no sé El Ojeda cuando viene Trae a su superbrother Ariel Ese más es nivel tuyo Estoy dejando la broma Dejando la broma Dejando la broma Dejando el equipo Que me ande cargando Como Cuando vos te vayas Con tu equipo Chino Te cargan No me digas Que nadie me mandaste Una foto Y solo de último ¿Cuándo va a ser el día Que quede de primero Chino? Y me digas Mira a Miguel Ahí sí Chino Pero siempre te miro En el sótano No loco Lanzo una de destellos Soy idiota Soy uno de los tuyos Yo crees que está jugando Vuelo por equipo Vuelo por equipo O te falta Chino De plano 07 el dinastia Mira No Que bárbaro Un equipo Traeja Me brinco Buenas noches Los que están en la transmisión Bienvenidos Cualquil Chino No jodas Te puedo matar 38 Hoy te lo demostré Lo que pasa Es que este brother Y eso Miren por detrás Imposible Si se pone en la fila Los MVP Lo que la ganamos Granada de fragmentación Eres historia colega Ojos en el blanco Marca el ojo Lo marca Me mandaron a invitar Lo que yo juego Solo que hace La mayoría Si mire que este Es que están coordinando Loco Perdi Sale una de uno Enemigo Enemigo marcado Son dos Son dos Son dos Papá Solo muertos Mi chaval Los locos Mira 84 De plano No te creo 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 Oje Ojea Es que se queda Juega Loco Mis Ex Granada de fragmentación Atelo loco Buena Revivame Chate Bien Tiene uno Tiene uno Aguanta Loco Mira Nos fuimos Loco, ¿quién será ese dinastia Que ha llevado 16 De plano Loco Wow, me bajo Oh, no le di No dan Lancer, loco Tengo que dar Lancer, guapa No te creo, loco Voy a decir el pelón Yo le voy a mandar un mensaje ¿Qué pasó, papá? Marco punto y no lo reviento, loco Si, así ahí por la fuente Por ahí Dale, papá, está rojo Miradlo, papá Como aguantan más Creo que estos más Juegan hasta las nueve Hasta las nueve Esta es la última No, mirad El de arriba no lancé a nadie Se pierde todo, loco Creo que si mato a él, loco O sniper Métanse Métanse Yo creo que estos más Van de viaje Pero esos jugaron así Ya van a descansar Me imagino, loco No estabilizó No estabilizó El té Si Dice Nos vemos Nos vamos Ok, dinastia Si, son buenos Senhora Nada te pasa Nada te pasa Vámonos, loco Quiero que compartan, loco Quiero que compartan, loco Quiero que compartan, loco Ocana Quiero que compartan Vámonos Y En Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y esa? Me gustó Porque alzala alza la lanza lo que le estoy dando un abrazo loco creo que ya voy a terminar, llevo como media hora es que no lo iba a hacer loco pero estuve jugando con un equipo loco y ellos me invitaron la están perdiendo por gusto sinceramente enemigo marcado no 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 se lo que vamos a ver cuando no con quien platico vamos a ver que diablo aunque nos ponemos de acuerdo ahí que paso débil, como estamos débil enemigo marcado enemigo marcado ¡Suscríbete al canal! 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 No he terminado contigo ¡A la próxima! ¡Sale choque! ¡Vamos! ¡No eres nada para el tren, cariño! ¡Buena, loco! Me había sentido tan orgulloso Mis pequeños salvajes y despiadados ¡Gracias! Y no aparece mi personaje, mirenlo ¡Qué lindo este juego! ¡Cómo está bugullado, loco! ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a seguir de la operación. Gracias. 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 bien 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 alexa hoy no ganaron estos tipos se pasan así no se puede así no se puede pues cuando ya me imagino si está recién operada va a ganar de olor esperemos que te cubre porque te aventas loco estoy viendo que viene no ahí es puro fire me ayuda loco hey yuko dice ahorita no he estado jugando mucho estoy viendo series el miércoles me quitan la punta después del miércoles comienzas a dar entonces alexa ok mi equipo mi equipo mi equipo bien 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 wow yo creo que son las 9 y media yo voy a hacer dieta hoy no voy a cenar apunten a mi blanco no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Opa! me dio bien loco, aprendes a jugar este juego Alexa ¡Gracias por ver el video! 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 Cuarta Solo vamos a mirarla Granada de destellos Muy lindo No avanza esa granada loco Pendeja Dice mientras dan gratis La 22 Gamepacks Varios juegos gratis Vienen A mi equipo Hoy ando manco Si salen sus mancos Pero hoy ando manco Loco 0-3 creo Están descansando el tizcap Y el otro Venen Boomshot Nos lo agarra Mira el tipo que estaba conmigo De rato Lo mató Que pendejo El ojo En vez de revivirme Se va Mi modo Voy a subir una foto Ahorita De Cuando andas tu equipo Y no hayas que decirle Al manco Para que se salga Ahora vas a ver Ahorita Después que termine No hayas que decirle 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 bien, bien, bien no se puede hacer no se le estoy dando para voy a dar la vuelta a traer nada no Sus antepasados vivieron y murieron en vano, sus sacrificios no significan nada para ustedes. ¡Los humanos murieron! ¡Opa! Las escopetas ¡Ok, Martínez! ¡Mujera! ¡Uy, tu papá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Me respeto a Martínez ¡Los quieren! ¿Quiénes son estos? ¡Los santos! ¿De dónde son? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A ver, vamos a ver qué es! ¡No, mira, loco! ¡Dónde decís que soy tu hijo! Pbox ¡Impresionante! Objetivo derribado Granada de fragmentación Oh, pase O lo dejan solo al SNF Prueba de que donde mas le voy a pegar loco Ya estoy dando bien en la parte del pie lo que nada Hicieron paste Arrested Ah equipo lo siento Gracias por lo que compartieron Le regalaron un like Y estuvieron interactuando Hacen buenas noches Lo termino en este ya Que regalaron un poco de Y así retribuyen mi fe que repugnante Viene PC No sé No sé No sé No sé